Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, con Alex Linares, El Gorrión, es presentado por Sombreros Cuerno Chuecos, Paragrandes Jinetes, Rancho Los Álamos, Carril de Campeones, Mark Christopher de Ontario, un equipo de respeto, Frutifresca, seguimos refrescando el mundo, su revista de servicios, El Aviso, siempre a la vanguardia, por Ortiz Rufin en Construcción, integridad, calidad y buen servicio, y Rancho Imperial, emoción al extremo. Bienvenidos mis amigos, esto es Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, sí señor, sabor, alegría, sazón y las tortillas hechas a mano, la salsa, en bolcajete, mi querida Janirey, mira nada más, año nuevo, vida nueva. Así es, mis mejores deseos para toda la audiencia, les mando un beso y un abrazo fuerte, fuerte, deseándole lo mejor, y para que en estos tiempos todo esté mejor también, mi Alex, empezando con el pie derecho, hoy ve nomás, qué lindo día, y qué buena compañía tenemos hoy. Y ole, claro que sí, mira nada más, ahora sí, hasta nos teñimos de azul, color favorito, y nuestro invitado el día de hoy, ya saben, lo tenemos por acá directamente, del bellísimo Jalisco de la Perla Tapatía, porque dicen por ahí aguas, tía, no es lo mismo la Perla Tapatía, que tía, tápate la perla, porque se pone bueno, sí señor, arrancamos acá y le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, nada más y nada menos que esta creación de Jalisco, Jimmy, el alegre de Jalisco, bienvenido mi Jimmy, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, buenos. Hola, buenos, buenos días, gracias, bueno aquí estamos, gracias por la, por la invitación, y pues, a echarle ganas. Claro que sí, porque año nuevo, alegría, vibras buenas, y se siente, desde que llegaron, acá Jimmy, desde que llegó Yanirey, no hombre, aquí como que se sintió el iluminar de este año 2021, y parece que no, pero a muchos a veces, en los siguientes días, se nos va a olvidar y vamos a poner el 2020, pero por favor, el 2020 ya es lo pasado, ya, que quede lo bello, nada más recordado. Y el 2022, falta que para que llegue, hay que disfrutar el día de hoy, el momento, eso sí, con mucho sabor y con mucho sazón. Bienvenido mi distinguido Jimmy, sabemos que tú traes sazón en tu música, háblanos de tu carrera, ¿cómo iniciaste? ¿dónde iniciaste? ¿y qué te motivó? Tres en una, vaya. Ah, bueno, bueno, eh, mi carrera comenzó en una noche de copas, eh, lo hice, lo hice como pasatiempo, y a hoy ya, ya están saliendo frutos, tenemos por ahí una premisa que va a ser aquí con ustedes, a hoy. Estrenando, eh, ahora sí, eso es lo bonito, iniciar el año, y mira, iniciamos con el pie derecho, con nuevos talentos, con música, pues, nueva, recién salida del horno, como dicen por ahí. Así es, así es, mi amigo Alex. Ahora, háblanos de esta canción, composición tuya, ¿cómo es la onda? Eh, esta composición la hicimos mi hermano y yo, mi hermano, que le mando saludos. Bueno, bueno, un saludazo por ahí. Un hermano, saludos. Eh, esa canción se la composimos a un amigo que le pasó algo, es una historia, pues, de él. Que le llegó al corazón. Y que muchos de nosotros han pasado. Que nos desprecian, que nos desprecian, y que al final creo que no es lo correcto. De eso se trata, pero de eso se trata la canción. Para no irnos despreciados, mi querida Yanirey, al contrario, nos vamos a ir bien empapados en este año, pero de alegría, de injundia, de sazón, y de muy bellas cosas que por ahí se vienen asomando, mi querida Yanirey. Y para empezar vamos a escuchar esta canción acá con Jimmy el Alegre. Ahora bien, mi distinguido Jimmy, esta canción, originario del bello Jalisco, recuerdos del lugar, del terra, como dicen por ahí. Oh, claro. Yo soy originario de Autlán, Jalisco. Nacido en un ranchito. Soy más mexicano que los nopalos. Ranchero de corazón. Y ranchero de corazón, como dicen. Y allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, dice. Así de fácil. Y con mucho orgullo. Qué bueno, qué bueno. Siempre lo llevas en el alma, en la sangre. ¿Eso te ha ayudado, te ha inspirado también, de alguna manera, digo? Fíjate que sí. Yo donde he estado, siempre hablo de las raíces latinas, que la gente ranchera, porque somos los más... ¡Los que aguantamos! Como dicen, los que aguantamos el varazo por ahí. Claro, claro, sí. Qué bueno, mi buen Jimmy, ¿no? Pues te felicitamos, así como a todos nuestros grandes amigos, grandes talentos. Y recordándoles también a todos esos nuevos, pues, nuevos artistas que se lanzan al ruedo. Porque esta carrera, mi querida Yanirey, dinos tú, ¿es difícil? Realmente es muy difícil, pero es muy bonita. Sí se tiene que sacrificar mucho lo que es la familia y cosas personales, pero vale la pena el resultado y el triunfo. Ya cuando uno ve que va cumpliendo su sueño, es que la familia te va a apoyar y siempre van a estar unidos. Es lo más bonito. Inspirada has estado, dicen por ahí. O como dicen por ahí, pregúntame, dicen. Órale, qué bueno, ¿no? Y de eso se trata mi distinguido Jimmy. Pues mira, te deseamos de lo bueno, lo mejor. Vamos a seguir platicando contigo, porque en realidad, pues, estamos estrenando este año, y así se puede decir de verdad, pero siempre y en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, también puede ser el mío, que inicia uno a uno con mucha enjundia, con muchas ganas, con mucha energía, la bienvenida siempre de un año. Los planes antes de que den las 12 del año viejo, pues, ya están hasta en papelitos, ya están en el corazón, están en el sentimiento. Y hay una cosa que sí me gustaría de todo corazón, que se lleve a la práctica todo este año, que se lleve a la práctica cada día, y que disfrutemos todos el momento. Como lo vamos a disfrutar ahorita con Jimmy, con esta canción, que obviamente composición tuya, y de tu hermano, escrita e inspirada para un gran amigo, y que lleva por nombre... Nunca desprecies a un pobre, así se llama el título de la canción. Ay, 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 mira nada más, hasta el banner se doblegó, así se hizo como... Le dio así el pase como de torero, ole, claro que sí, nunca desprecies a un pobre, claro. Porque todos somos lo mismo en esta vida, y todos somos hermanos. Vamos a escucharla. ¿Te parece? Excelente, vámonos. Aquí en Tornado del Jaripeo, mi querida Janire y este gran Jimmy, el alegre de Jalisco, con esto que dice... ¡Huerda el video! ¡Sale! Si se trata de tener una camioneta con mucho poder, visita a Mark Christopher de Ontario. Esa camioneta que andas buscando para remolcar, mover los caballos, sí señor, jalar tu trailer o ir a pasear, simplemente la vas a encontrar aquí en Mark Christopher de Ontario, con una gigantesca variedad. Y recuerden, mis amigos, que aquí en Mark Christopher de Ontario, nuestro amigo... Armando, los espero. Y siendo como siempre, ¡puerta al video! ¡Suscríbete al Jaripeo Ranchero! ¡Suscríbete al Jaripeo Rancho! 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 Parejeras, parejeras, estilo México, en Rancho Los Álamos de Gisperio, California. Con las mejores carreras de caballos en todo California. Ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso. 100% familiar. ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto, escuchando los corridos Me la pago festejando, visteando con los amigos Por eso siempre las morras agarran party conmigo Haga lucir su casa como un auténtico palacio Póngale granito a su cocina En Sunset Stone podemos ayudarle Llame a nuestros amigos de Sunset Stone Para un presupuesto completamente gratis O visítenos en sunsetstone.com En Sunset Stone ponemos el toque de elegancia en su hogar Porque somos tu mejor opción Somos Sunset Stone Yo me alejé de tu vida con un dolor muy adentro Y yo te dije muy triste Que no fueras tan injusta Quiéreme solo un poquito No dejes que yo me hunda Tú me dijiste muy claro No puedo corresponderte Tú sabes que eres muy pobre No tienes ni que ofrecerme Ándale, anda, vete y nunca vuelvas Para dónde está tu gente Ser pobre no es una ofensa Nunca yo voy a olvidarlo Un día yo regresaré Vas a tener que pagar Vas a tener que pagarlo De lo que acabas de hablar Tú tienes que lamentarlo Y ahí te va Y ahí te va mija Ahí vengo Ahí voy El tiempo pasó volando Yo regresé a ese pueblo Y el que antes era muy pobre Ahora ya tiene dinero Para comprarle a la ingrata Si quiere hasta el mundo entero Cuando la tuve de frente Le dije ya estoy aquí Ya tengo mucho dinero Te lo vengo a presumir Nunca desprecien a un pobre Se pueden arrepentir Ser pobre no es una ofensa Yo nunca voy a olvidarlo Un día yo regresaré Vas a tener que pagarlo De lo que acabas de hablar Tú tienes que lamentarlo Si se trata de tener una camioneta Con mucho poder Visita a Mark Christopher de Ontario Esa camioneta que andas buscando Para remolcar, mover los caballos Sí señor Jalar tu trailer O ir a pasear Simplemente la vas a encontrar Aquí en Mark Christopher de Ontario Con una gigantesca variedad Y recuerden mis amigos Que aquí en Mark Christopher de Ontario Nuestro amigo Armando los espero Y siendo como siempre Fuerte al video El Aviso Magazine La revista con mayor distribución En todo el sur de California En tu idioma Te invitamos a adquirir tu ejemplar De forma gratuita Y entérate de todos nuestros servicios Productos y ofertas Que tenemos para ustedes Visita Elaviso.com O síguenos en nuestras redes sociales Desea ser parte del patrocinio De tornados del jaripeo ranchero Comunícate al 760-668-4822 O visítanos en www.exitointerprise.com Parejeras, parejeras Estilo México En Rancho Los Álamos De Gisperia, California Con las mejores carreras de caballos En toda California Ambiente campeonato al aire libre Y antojitos mexicanos De lo más sabroso 100% familiar Los esperamos raza Con el volumen bien alto Escuchando los corridos Me las pago festejando Visteando con los amigos Por eso siempre las morras Agarran party conmigo Hola que tal Saludos amigos Chocomil Con carita Vamos a los sebastianes Para invitarlos a ver Tornado del Jaripeo Por Azteca América Con mi compa Alex Gitanes El gorrido Saludos ¿Quién es mamá? Uy 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 Haga lucir su casa Como un auténtico palacio Póngale granito a su cocina En Sunset Stone Podemos ayudarle Llame a nuestros amigos De Sunset Stone Para un presupuesto Completamente gratis O visítenos en SunsetStone.com En Sunset Stone Ponemos el toque de elegancia En su hogar Porque somos tu mejor opción Somos Sunset Stone Continuamos mis amigos Entornados del Jaripeo Mi querida Yanirey Y mira nada más ¿A quién jalamos aquí? Martín Sendejas El promotor De las estrellas Con nosotros ¿Qué tal Martín? Wow Bien emocionado Bien contento De estar en este programa Tan bonito No me lo pierdo Cada sábado Fíjate que lo veo A la una y media Digo a ver si salgo por ahí Pero yo creo que ahora Si voy a salir O por lo más un copete No, no, no Porque se escondió No, pero bien contento Después de muchos años De trabajar con muchos artistas Famosos Por ejemplo Yasmín Yanirey Gracias Una gran cantante Que está aquí Porque la trajimos ¿Verdad Alex? Claro Claro Una entrevista Martín Y mírame A mí te viste Mírame Quédate Una persona que dice Oye vine a ver a Miki ¿Y qué pasó? Miki D Ah Se quedó en Disneyland Se quedó en Disneyland No, pues bien contento Gracias Alex y Yasmín Me da mucho gusto Que este programa Pues vayamos iniciando Con este 2021 Con muchas ganas Con el pie derecho Y pues bueno Vamos a seguir invitando Más artistas Que quieran venir A mí me tocó Por ejemplo Trabajar con John Sebastián Paquita de Barrio Pepe Aguilar Jorge Luis Cabrera Rogelio Martínez Jenny Rivera Un montoné de artistas Y pues todos esos Que son famosos Han sido porque Han tomado decisión De querer salir En programas De querer salir En radio De querer grabar Y pues los invitamos A que nos vean Y también Están invitados Los que están Apenas grabando Que le echen ganas Aquí a Torrado del Jaripeo Con Agles Selgo Rion Y Yalvin Yanirey Claro que sí Así es que Bueno por ahí Está apareciendo El número telefónico Del promotor De las estrellas Nuestro gran amigo Y hermano del alma Martín Sendejas Una gran carrera Increíble Que no es por nada Mi querida Yanirey Pero para Hablar sobre la vida De este Gran promotor No hombre Nos hacen falta libretas Sí la verdad Honestamente Martín Tienes una trayectoria Grande Y eso se te agradece Porque también Los nuevos talentos Tienen mucha fe contigo Y más Que tú los estás impulsando Así que bienvenidos Todos los nuevos talentos Aquí los estamos esperando En Tornado del Jaripeo El promotor De las estrellas Martín Sendejas Sí señor Gracias Muchas gracias Alex Por 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 estrensear tu mano Y la de Yasmín también Gracias Martín ¿Me la prestas? Y arrancando Mira hasta de azul Mira andamos azulados todos Sí Gracias a Dios Que nos dio la oportunidad Nada más De estar aquí Pues en vida Este 2021 Este 2021 Más que nada Y con mucha energía Nuevamente por ahí Aparecen Pues el contacto de Martín El promotor De las estrellas Para Tornado del Jaripeo Una parte esencial Gracias Martín Gracias mi querida Yanny Ray Pero es más A ver Damos el número También También se los damos Es el área 310-466-8378 310-466-8378 Aprendanselo Sí señor En Tornado del Jaripeo Gracias Un abrazo Un abrazo a toda Nuestra gente preciosa Millones de besos Y esto que dice Aquí a Yaya Cuyato Tornado del Jaripeo Donde siempre decimos ¡Fuerto el video! Si se trata de tener Una camioneta Con mucho poder Visita Mark Christopher De Ontario Esa camioneta Que andas buscando Para remolcar Mover los caballos Sí señor Jalar tu trailer O ir a pasear Simplemente La vas a encontrar Aquí en Mark Christopher De Ontario Con una gigantesca Variedad Y recuerden Mis amigos Que aquí en Mark Christopher De Ontario Nuestro amigo Armando Los espero Y siendo como siempre Puerta al video El Aviso Magazine La revista con mayor distribución En todo el sur de California En tu idioma Te invitamos a adquirir Tu ejemplar De forma gratuita Y entérate De todos nuestros servicios Productos Y ofertas Que tenemos para ustedes Visita ElAviso.com O síguenos En nuestras redes sociales Desea ser parte Del patrocinio De Tornados Del Jaripeo Ranchero Comunícate al 760-668-4822 O visítanos En www.exitoenterprise.com ¿Qué tal? Somos tus amigos De conjunto ¡Azabache! Y te invitamos A que sintonices Y mires el programa De Tornados del Jaripeo Con nuestro gran amigo Alex El Correón Parejeras, parejeras Estilo México En Rancho Los Álamos De Gisperia, California Con las mejores carreras De caballos En todo California Ambiente campeonato Al aire libre Y antojitos mexicanos De lo más sabroso 100% familiar ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto Escuchando los corridos Me las pago festejando Visteando con los amigos Por eso siempre las morras Agarran party conmigo Haga lucir su casa Como un auténtico palacio Póngale granito a su cocina En Sunset Stone Podemos ayudarle Llame a nuestros amigos De Sunset Stone Para un presupuesto Completamente gratis O visítenos en SunsetStone.com En Sunset Stone Ponemos el toque de elegancia En su hogar Porque somos tu mejor opción Somos Sunset Stone Y el ambiente continúa Mis queridos amigos ¿Qué te parece esa canción Mi querida Janireia? Ya llegadora ¡Hola! Le llegó Dice Menazo del corazón Y qué bueno Qué excelente canción Mi querido Jimmy El Alegre de Jalisco Felicidades Hermanito La canción Pues manda un buen mensaje Felicidades nuevamente Gracias Muchas gracias Gracias por la invitación Jasmine Alex Gracias Pues aquí estamos comenzando el año Y queremos que sea mejor este año Claro que sí Y así va a ser Porque en realidad es increíble Pero permítame decirle Que este año va a ser el mejor de todos Mi Janireia Sí, la verdad que sí Vamos a mantener mucho la fe Para que esto sea un éxito Dios, ahí está Y lo dijo Bien afirmado Un éxito Como el que nos brindó el día de hoy aquí Jimmy El Alegre de Jalisco Ahora los planes para este año Mi distinguido Jimmy Bueno Seguir trabajando en esto que nos gusta Y por ahí Se cancelaron unos 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 Invitaciones En otros En otros países Latinoamericanos Esperemos que Este año Se logre Claro No, estamos seguros que así va a ser Así es que Claro, claro, claro Pero sabemos que Todo regresará a la normalidad Primeramente Dios Volveremos nuevamente A esos grandes eventos A esas grandes presentaciones De nuestros queridos artistas Y bueno Un sinfín de cosas Que hay por hacer Mi Janireia La verdad que sí Vamos con toda la fe Todo va a ser mejor en este año Como dicen Este es nuestro año Y cayó el 21 Ahora sí Como cuando se juega la 21 Ahí está ¿Cómo la ves? Muy bien Muy bien Muy bien Pues felicidades Gracias a todos nuestros amigazos Pues continuamos aquí En Tornados del Jaripeo Como siempre 100% ranchero Pues gracias mi querido Jimmy Te agradecemos infinitamente Deseamos de lo bueno Lo mejor Y bueno Pues las patadas más grandes De la suerte Te las llevas Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yasmín Muchas gracias Alex Gracias Y que tengan Un excelente año Claro que sí 20-21 En Tornados del Jaripeo Con esto que dice Cuerta el video Mis amigos Y continuamos En Tornados del Jaripeo 100% ranchero Desde Los Álamos En la bella ciudad de Gisperia Mira nada más Aquí donde crujen Las tortillitas Hechas a mano Las carnitas Y la salsita Estilo Michoacán ¿Cómo la ves? Ay, ay, ay Riquísimo Tienen que venir a probarlo Yo me quedé enamorada De este lugar Más que nada Por la comida Así que tenían que venir A probarlo No hombre Y para carnitas Por allá el tocaño El tocaño Se peina balas Se rasura machetazos Se corta las uñas A puro hachazo Aguas con el tocaño Que le anda dando vueltas Al cacerol Sí señor Y bueno Pues qué te parece Mi querida Jana Irey Si nos vamos a ver Unas montas increíbles Pero de esas salvajes Que a propósito Queremos enviar un saludo Para nuestros amigos Estos grandes jinetes De Morelos De Guerrero De Michoacán Tierra Caliente Bueno y todos esos Bellísimos rincones Jalisco Que han aportado A estos grandes jinetes ¿Qué tal? Me parece perfecto Vámonos Bueno pues a prepararse Ahora sí Relájense Porque esto está hecho No para cardíacos Sino para la raza Seguidora de tornadas Del caripeo Vamos a ver Estas grandes montas Con esto que dice Puerto el video Se vieron la monta Fuerta, fuerta Se vieron el eléctrico Más de Chalima Trapando dentro De toda la botonadita Un eléctrico Que se se sienta Y ahí se envuelvelo Más de Chalima Y esa figura de Romero Y el gusto Que se muestra Esto es el juego ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Hámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Ahora sí que caigan las de plástico Ayayay Ya estamos empezando los años de comprar Aguasamos y vamos a romper Hay que ir primero con el sal Así será que va a bajar A la de México Esos son los niños de Caminita Nuestra fuerza, fuerza Vaya que es el gol de aquí que teniendo hoy Un remate más y mantiene un gran Castillo número 8 Se acomoda Con el tercer momento 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 Se va Con el tercer momento Vaya que monta Castillo Y alucina Un cuadernal de Caminos Que sigue Con el tercer momento Se quedó Borrado Borrado de esas tarjetas De borrada Capitón de la pared Parece ser que es todo Ahora el campeón guardero De la piedra Saber en los pies En los puertos A la de México Hay un primer cabezal En el diputado La monta se queda por buena Y así se va Con el tercer momento De Zacatecas Voy a hacer Tierra Vuelta Los un pasos Los un besos ¡Listo! ¡Listo! ¡Y se fue! ¡Ahí salió el campeón! ¡Preparado! ¡Alto! ¡Ladio! ¡Léjese! ¡El muchacho! ¡Lleva la vuelta! ¡Este hombre lo asegura! ¡Parece que se va! ¡Si no le aplauden! ¡Se va a traer desde Zacatecas! ¡Que va peleando! ¡Que va batallando! ¡Y que va se cortando la mía! ¡El pueblo ha cesado los reparos! ¡Y parece que esto ha sido todo! ¡Que se venga el descabezal del muchacho! ¡Aguas conmigo! ¡Agua, José! ¡Agua, José! ¡Agua, José! ¡Cabezales, muchachos! ¡Un cabezal bien puesto, muchachos! ¡Señor en la calle! ¡Túñense la ruta! ¡Esperado, esperado! ¡Ahí está yo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Allá están! ¡Asegúrenos, muchachos! ¡Asegúrenos! ¡Asegúrenos! ¡Este de la tierra! ¡Ten planita la zona! ¡Vámonos! ¡Listo de la tierra! ¡No se... ¡Vámonos! ¡Asegúrenos, muchachos! ¡Juntos! ¡Asegúrenos, muchachos! ¡Juntos de la prueba! Tornado del jaripeo, 100% ranchero, con Alex Linares, el gorrión, fue presentado por Sombreros Topstone, ¡Sé un verdadero vaquero! Rancho Los Álamos, Carril de Campeones, Mark Christopher de Ontario, ¡Un equipo de respeto! ¡Frutifresca! ¡Seguimos refrescando el mundo! ¡Su revista de servicios! ¡El aviso! ¡Siempre a la vanguardia! ¡Por Ortiz Rufin en Construcciones! ¡Integridad, calidad y buen servicio! ¡Rancho Imperial! ¡Emoción al extremo!